¡Hola amigos! ¿Qué tal? Espero que estén pero bastante, pero bastante bien. Veo que el video de hace rato fue muy apoyado. Gracias por mandarme sus plantillas y gracias por estar apoyando el canal. Ya somos 354 suscriptores. Ayúdenme a llegar a los 400. Este canal es también suyo porque ustedes también aportan. Por ejemplo, vamos a mandar unos cuantos saludos a Johnny Melavo, Ángel Beltrami, Desgardito Ramos, Real Madrid. ¿Quién más me saludó? Juan Carlos Morataya, SinNombre13, que me encantó su comentario. Son93youtube, Martín Eduardo Paiva Romero, WAL01. Un saludo a toda la comunidad. Si quieres un saludo, amigo, déjamelo aquí abajo en los comentarios y yo con gusto en el próximo video te estaré mandando un saludo, amigo. Pero vamos a lo que nos importa. El día de hoy, amigo, estamos en FIFA Móvil Chino porque te voy a explicar todo lo que debes saber del mercado de este juego que es muy completamente diferente al normal. Pero antes nos sale un pequeño anuncio. Un pequeño anuncio que nos dice, bueno, no sé el chino, pero lo traducí en Google. Este anuncio, como podrán ver en la pantalla, estará en la edición, estará el recuadro del traductor. Y dice que mañana va a haber una pequeña actualización entre 7 de la noche y 8 y media de la noche. Por ahí una hora, casi casi. Ojo ahí el spam. 8 de la noche va a ser una hora de 7 y media de la noche a 8 y media. Entonces hay que estar atentos, se va a actualizar el juego. Actualícenlo para que puedan seguir jugando al FIFA Móvil Chino. Bueno, amigos, ya está la información para que te mande un buen saludazo y también para que tengas en cuenta de que mañana se va a actualizar. Muchos me decían que hay un problema en el mercado, que ponen sus jugadores y no se venden o desaparecen automáticamente. Y es cierto, hay un fallo ahí de EA chino, de que te borra a tus jugadores, yo creo. Porque acabo de probar con un Dembélé y si no se vendió y desapareció, no lo encuentro por ningún lado. Yo pensé que era un fallo de su juego, pero no, también a mí me pasa y la verdad no sé cuál solución pueda darle. Entonces, por el momento no vendan sus jugadores, amigos. Pero lo que sí pueden hacer es comprar a sus estrellas favoritas. Muchos también me decían que cómo vendo, cómo compro, bueno, cómo comprar. Por ejemplo, yo quiero aquí, bueno, no sé cuál sea. Bueno, aquí están los diferentes eventos igualmente. Por ejemplo, está el de la Champions, los Totti. Vamos a comprar este, no sé, uno bueno. Vamos a comprar a un jugador del año, porque aquí también hay jugadores del año. Vamos a ver que nos va a salir toda una lista de posibles fichajes. Llega a tender ese atarar un poco. Entonces, vamos a darle un poco de espacio. O no sé si ya se hayan vendido todos. Pero pues nada, vamos a ver el espacio. Y ahorita nos vemos. Bueno, amigos, ya los pudimos encontrar. Son todos estos. Hay una gran variedad. Y aparte están muy económicos. Por ejemplo, un 100 te cuesta 87, que es Hummels, Thiago Silva, Laporte o Bumillán. Pues hay muy buenas ofertas. Por ejemplo, yo necesito un buen portero. Y vamos a ficharnos a Oblak o a Ederson. Yo creo que voy a fichar a Oblak. Lo importante, por ejemplo. Ponga mucha atención. Para comprar, vamos a darle aquí. Vamos a ofertarle que esto. Vamos a darle que sí. Después te va a saltar un anuncio. Estas dos le das en la X. Te sales y vas a la pestaña donde compras tus jugadores. Y le empiezas a ver aquí hasta que te lo anunien. Por ejemplo, ahí se activó esta. Esta cosa azul. Pongan atención, amigos. Con tal de que no te salga aquí. No te sale, amigos. O a veces sí te sale. Y le das aquí. Y reclamas tu jugador. Reclamas tu jugador, amigo. Reclamas a tu porterazo. O a cualquier jugador que tú quisieras tener, amigo. Entonces, pon mucha atención, amigos. Vamos a intentarlo de nuevo. Deja que cargue. Vamos a poner a Oblak en nuestra plantilla. También quiero agradecer a Miguel Ángel. Que me enseñó este pequeño truquillo. Mira, ahí tenemos nada más y nada menos que a Oblak 103. 103, madre santísima del dios hermoso. Bueno, vamos a fichar ahora. ¿Qué les parece? Un defensa. Un defensa. Me late que compremos un defensa, amigo. Entonces, los mismos pasos. Pero no un defensa. Vamos a ver si encontramos un defensa y cono. Bueno, vamos. En lo que carga, amigos. En lo que carga, vayan dándole like. Suscripción al video. Su suscripción me hace muy feliz. 354 subs. Vamos por buen camino, amigos. Vamos a Hot. Bueno, amigos. Ya estamos aquí de regreso. No sé por qué paré sinceramente la grabación. Creo que me equivoqué. Pero vamos en busca de un buen icono. Un buen icono. Obviamente estos no me alcanzan porque son ya que redes muy altísimos. Vamos a darle muy abajo. Muy abajo. En lo extra barato. Por ejemplo, hay 110. Yo creo que si ya después no te salen. Por ejemplo, puedes fichar este. No sé. Puedes fichar, por ejemplo, un icono. Por ejemplo, aquí está la opción de los iconos. En lo que el perro llora. Vamos a ponerle máximo 100 de GRL. A ver qué nos van a salir. De todos modos, ustedes ahí los buscan, la verdad. Bueno, amigos. Ya por fin nos salió, la verdad. No sé si tardó mucho. Pero pues Sócrates. Vamos a ver. Ahí es 99. Hay muy baratos. Por ejemplo, Croy. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Y nada. Están muy económicos. Por ejemplo, 94. Hay Crespo. Bambasten. Me parece que está ahí. Maradona. Un millón. Puyol. Un millón. Por ejemplo, ahí tenemos a Van Mister. Vamos a comprar a Camel. Ay, no me alcanza, maldita sea. Tengo muy pocos puntos. Por ejemplo, Vieira. No lo sé. Están brutales. Pero, por ejemplo, me gustaría comprar ese Ronaldinho. Pero pues están muy costosos. Bueno, vamos a comprar a este Mateus. Mataus. Me parece que es Mataus. De 99. Icona. De igual manera. Vamos a darle ahí. Vamos a darle en ofertar. Vamos a darle en tache. En el tache. Otra vez. Dependiendo también cuántos puntos tengas. Vamos a buscarle. Y ahí está mi buen Mataus. Que ya nos lo han dado. Y ahí tenemos. Mataus de 99. No sé si es Mataus. No lo sé. Pero ya te estoy enseñando a comprar a los jugadores. Así que, amigo. Aprovecha. Aprovechalo. Nada. Vamos a ponernos nuestra plantilla. No es un... Me parece que es MSM. Me parece. No es un buen... No es de la... No es defensa. Pero pues así de cómo vamos a comerlo por Keita. Aquí tengo Steven Gerrard también. Vamos a ponerlo ahí. Que este te lo dan de regalo. Vas a la tienda y te lo dan de regalo. Por ejemplo, ahí tenemos a Cam. De 105 de la Champions League. Vamos ahí a darle a... Por ejemplo, Dele Alli. Mataus. Creo que es MSD. Pero pues lo vamos a poner aquí. Por Mario Gotze. Que tiene buena defensa. Pero pues nada, amigos. Espero que te haya servido estos consejos. Este tip de cómo comprar tus propios jugadores. Mi nombre es R.H. Juegos, amigos. Y nos vemos en la próxima. Saludos.